¡Hola! Soy Likén y te voy a contar acerca de una gran mujer de la historia de Chile. Porque, ¿qué sería sin nosotras? ¿Qué sería sin ellas, sin ti? ¿Qué sería sin nosotras? Hoy, Eloisa Díaz. 1877 fue un gran año para Chile. La ley por fin permitió que las mujeres pudieran estudiar en la universidad. Ella es Eloisa y se prepara para rendir su examen de ingreso a la universidad. Es una joven inteligente, pero por sobre todo, muy valiente. A ella le tocó ser la primera mujer en atreverse a hacer muchas cosas. Eloisa quería estudiar medicina en la Universidad de Chile. El examen de ingreso a la universidad en esa época se llamaba bachillerato. Eloisa lo aprobó y llamó la atención de todo un país por ser la primera mujer en rendirlo. Por primera vez en Chile, una estudiante del sexo femenino figuraba entre las aspirantes al bachillerato. Eloisa tuvo que vencer muchos prejuicios al ser la primera alumna de la universidad. Su madre estaba ahí para acompañarla en esta nueva aventura. Y aunque fuese un poco incómodo ser la única mujer de la facultad, ella logró completar sus estudios sin importarle el que dirán. Eloisa Díaz se destacó mucho como profesional. Y en 1911 se convirtió en la directora del Servicio Médico Escolar de Chile. En ese entonces, Chile enfrentaba grandes problemas de enfermedades en los niños. Si bien hubo muchos desafíos en su vida profesional, gracias a su determinación siempre logró encontrar una solución para ellos. Dentro de su legado, financió cientos de desayunos infantiles para los alumnos de nuestro país. Además, propició la vacunación masiva de escolares y luchó encarecidamente contra el raquitismo y la tuberculosis. La gran labor de Eloisa le valió su merecido reconocimiento en Chile y en toda Latinoamérica. ¿Te imaginas qué habría pasado si ella no se hubiese atrevido a estudiar en la universidad por ser la primera mujer? ¿Qué habría sido de todo su legado? ¿De esos niños, niñas y familias que ayudó? ¿Conoces a alguna mujer que haya estudiado en la universidad o instituto? ¿Te imaginas qué sería de nuestro mundo sin esas primeras mujeres que se atrevieron a ir más allá? ¿Qué sería sin ellas, sin ti? ¿Qué sería sin nosotras? 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 Gracias por ver el video.